Cuali Tonaldi, Cuali Yowali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra segunda emisión de la cultura vinisa o zapotecas Esto es a través de la señal de nuestro canal Toltecayot y Anáhuac Toltecayot Aces Semanahuac Unidad en la Diversidad Nuestro penúltimo programa de estas series zapotecas Vinisa, que pues vámonos de lleno con nuestra presentación Recordar que es una presentación con Creative Commons con la finalidad de difundir La cultura sin fines de lucro, así que vamos a iniciar este recorrido por la cultura vinisa Bien, como en todas nuestras culturas anteriores hicimos comparación de estas tablas Con estos estudios relativos a la clasificación de espacio-tiempo A su derecha, comienzo, esta es la clasificación occidental A la izquierda, la clasificación original El periodo también alocivo al estudio occidental sobre las culturas anahuacas Y la serie de cargadores hacia la izquierda Bien, los zapotecas, los vinisa tuvieron una ocupación, como ya lo vimos, bastante permanente Desde más de 3000 a.C. veíamos las cuevas, patrimonios de la humanidad Que hace más de 10.000 años que fueron habitadas con semillas de calabaza en su interior Recuerden que son la evidencia de mayor antigüedad de uso de esta semilla También inclusive el maíz, lo cual asombra y es realmente interesante Por otro lado, recordar que la ocupación fue de forma continua En el periodo clásico alcanzó también su esplendor Sin embargo, este florecimiento cultural se dio también en etapas tempranas Y de hecho también en el periodo postclásico Durante la colonia jugó un papel muy importante Recordar que, por ejemplo, a Hernán Cortés se le llamaba el Marqués del Valle El Marqués del Valle de Oaxaca o Oaxaca Que era también el nombre con el que se le conocía por la invasión mexica hacia este territorio Lo cual también es importante Y el Marqués del Valle, Marqués del Valle de Oaxaca Hernán Cortés sostenía aquí Era prácticamente, él sí era manera de rey No era un tlatoa ni él Lo que quería era la finalidad económica, los tesoros Y la corona real le asignó 20.000 vasallos Para que lo atendieran Pero al parecer, él lo que Tenía muchos problemas Hernán Cortés con los virreyes Porque él tenía más poder que ellos Decían que eran no nada más 20.000 vasallos Que tenía 200.000 Puesto que un vasallo que le había asignado la corona A su vez tenía 10 personas más Que estaban bajo su orden Así que esto sucedió aquí en Oaxaca Esa historia no se sabe mucho, no se conoce Pero es también, juega un papel importante Y bueno, para continuar con nuestro estudio Nos ubicamos en este periodo Periodo postclásico Tuvimos también la oportunidad de cerrar Nuestra sesión anterior con Este video De Jiménez del Oso Acerca del otro México Tuvimos oportunidad De identificar como en este Oaxaca O Oaxaca Nombre con el que se conocía Este territorio lleno de riquezas Lleno de contrastes De hecho hasta la actualidad Se sigue dando este fenómeno de intercambio En esta antequera Que era también el nombre Con el que se le conocía Oaxaca Donde llegaron Vélez Agustinos A colonizar A imponer la religión Católica A sangre y fuego Con los pocos sobrevivientes De este proceso De enfrentamiento De luchas Y se continúa todavía respirando En la atmósfera Ese entorno de magia Ese entorno de Ser una tierra De contacto Con múltiples Territorios Hasta Tehuantepec Nos comentaba en el video Llegaban también productos Desde el Perú Lo que actualmente se llama Perú Lo que originariamente es el Tahuantinsuli Productos del norte Del centro Todas las latitudes Venían a parar aquí a Oaxaca Y todavía Y se gestan Me comentaba también Sobre el chocolate Más sabroso del mundo Para muchos Cultivado aquí en estas tierras Después de todo este proceso Que ya vimos Cómo fue Que en este valle de Oaxaca Se erigió este proceso De Cultural ¿No? En toda En toda este En esta montaña Que fue Rebanada Cercenada Fue Adosada Construida De forma tal Que esa plataforma En la teoría Permitió la construcción De estos Elementos Basamentos De este periodo Es muy antiguo O sea Hay dos etapas Como comentaba Generalmente el oso Que son Muy muy antiguas Que no se tiene Mucha información Y es motivo Interesante Para comentarlo Los zapotecas Llamados Viniza Que de hecho Es el nombre Con el que Conoceremos Así se llamaban Así mismo La gente de las nubes Colocó su capital Justamente en esta Montaña En contacto Con estas nubes Lo hizo Sobre La sede De otra Cultura De otra civilización Que no se sabe Cual fue su nombre Que no se sabe Que hablaban Esta es la magia Este es el misterio Que encienden Estas Estas tierras Y Es muy interesante También Tener en cuenta Esta perspectiva No fue una locura La que motivó A hacer esto Fue la Toltecayos Fue este proceso De culturización De anclar Las raíces Con los frutos Y el fruto Se mantuvo Aquí vivo Durante Cientos de años De ocupación Continua Y todavía se respira En estos frutos De la cultura Que es igual A pesar del mestizaje A pesar de esta Circunstancia De Fusión cultural Y de Erradicación De las De la religión Anterior A la católica Todavía se sigue Venerando A fuerzas De Estos poderes Que van más allá De la dimensión Humana Y esto fue lo que Despertó La inspiración Para crear Esas construcciones Mira La fe mueve montañas La fe En Monte Albán Se manifestó De forma tal Que se hizo Un verdadero Milagro Construir esta ciudad Ahí en esas alturas En el valle de Oaxaca Bien Es importante También tener En cuenta Aquí Justamente Vamos a Identificar Como comentaba También Jiménez De loso Esta Relación que hay Con la cultura Con la cultura Olmeca En esos primeros Asentamientos Que Justamente Están Relativamente Cerca de la zona Nuclear Olmeca En la zona Del comercio Permitió Hacer Esta relación De intercambios Culturales De materiales Etcétera En las épocas Tempranas La cultura Vinisa O zapoteca Tiene gran Estrechez Gran relación Con la cultura Olmeca De hecho Los Olmecas También parece Que se asentaron Anteriormente Que los Vinisa Y ya Al hacerse Originario De estos Territorios Partiendo De esta base Olmeca De esta base Originaria Comenzaron Su proceso De forjar Y mantener Su identidad Cultural Importante En este Territorio También está Esta cultura Soquiana O cultura Soque Antigua También Este De hecho También Anterior O paralela La cultura Olmeca Por lo cual Hay mucho Que investigar Mucha de esta Escritura Estos glifos No se conocen No se han traducido En lo que correspondiente A las primeras Dos etapas A las más Antiguas De esta Ciudad Santa De esta Ciudad Sagrada Entonces Eso va a ser Importante Tenerlo en cuenta Aquí por ejemplo Interesante También lo que nos Comentaba Jiménez Del oso En cuanto Al atuendo Que usaban Nuestros ancestros Vinisa En esta relación Que nos hizo Con la cultura Egipcia Que la moda En aquellas épocas Y una forma De identificar A los Vinisa Era con Afectándose La cabeza Dejándose En las sienes Estas Coletas Estas Estas Cabellos Este pelo Que colgaba Aquí A la manera A la usanza De los egipcios Algo interesante También A tener En cuenta Por otro lado También tuvimos Oportunidad De seguir En este Recorrido Las telas Que Después De la caída De la invasión Forjaron Riqueza Con estos Testiles De añil Que cruzaron El Atlántico Y causaron Sensación En las Altas Castas Las clases Sociales De Europa Todo traído Desde aquí De estas pirámides O estas Plataformas Tenían Otra dimensión Como en el caso De todas las Culturas En Anáhuac Cubiertas Con estuco Y pigmento En colores Blanco Rojo Primordialmente Ese territorio Sagrado Que muestra Este Espacio Este entorno Bueno aquí También nos comentaba De esta forma Este Ya más Poética Un discurso Más Eh Eh Literal De como los Gobernantes Se escondían Y pasaban Tenían sus Doncellas Y demás Bueno Esto Ya Ya Va más allá Un documental Interesante Este A pesar de Eh Que pueda haber Cierta Este Puntos En Que estén Uno En desacuerdo Como en el caso De lo que estamos Identificando ¿No? Como Eh Usar Esas lápidas Esas Piedras ¿No? Como nada más Un relleno Ahí en la Parte Interna No No era nada más Este El relleno También tenía Otra Este Manera Otra forma De estar ahí ¿No? Eh Y bien Como vemos Estas Estas Estapas ¿No? Que aquí se puede apreciar La capa Este Del Estuco ¿Qué hacen? Este Como bien decía Jiménez De los otros Uno de los Más grandes Enigmas De Anáhuac ¿Quiénes son Estos personajes? Bueno Eh Comentar que tienen Como característica Todos Los ojos Así es De la manera De Óvalo Y están Cerrados Este Y las partes Que les Esas Que les salen De los Genitales ¿No? Aquí está La Este En toda En toda Esta Barba Pues ahí Están Los Danzantes Es el nombre Que les dicen Sin embargo No se ve Que danza Tampoco Están muertos Son los Ensoñadores Por así Por así Por así llamarlos Por las posturas Por los gestos Y Y vean Aquí El símbolo ¿No? Del barbado Que menciona Que es Al cual Acá Los tiempos Los ciclos Están dormidos Están ensoñando Hagan esas posturas Este Espero que Se hayan tenido Oportunidad De hacerlo Porque Es no es deber Para creer Es de que lo Perciban Y lo Y lo Lo puedan Sentir Y lo puedan Experimentar Es una sensación Muy muy interesante La que se percibe Así en esa Instancia Eh Nos habla De esta De este origen ¿No? También Profundo En lo interno En este Tepeyolo En este corazón De la montaña En nuestro corazón Interno De donde brota Ese manantial De energía En el ensueño Igual Todos estos Eh Denominados Danzantes Son de las Primeras Etapas De Creación Hasta Pues inclusive ¿No? Se ven rasgos Olmecoides Entre Olmecas Entre Eh También Ya con Sito rasgos Zapotecas Mayenses Soques Es una cultura Que probablemente Se integró ¿No? De lo que Después serían Estas Culturas Entonces Es importante ¿No? Tener en cuenta Estos Raspi